Música Segundo bloque de arquitectura paisajista Ahora si, les vamos a hablar de estos canteros Estos canteros con muchísimo color Venimos con los cálidos, tenemos los violetas Y la presencia de una vista espectacular Esto junto a la paisajista María de la Paz Cantanita Música Música Bueno María Paz, vamos a hablar del desarrollo de este cantero Si, bueno estamos en Pagochico O sea es que con eso queremos decir que es un clima duro Y acá tenemos una composición sobre todo de herbáceas Tenemos hemerocalis que son las que podemos ver en este momento en flor Que son el toque, viste cuando aparecen en color fuerte, llamativo Por eso son dos toques nada más Y después en este momento no están en flor Pero la idea es, que es lo que sucede Es que este rojo esté sobre una base de colores azules, lilas Porque si vos mirás, tenemos agapantus y tenemos peroquias Muchos agapantus y muchas peroquias Así que es como que tenemos una manta de lilas y unos toques de rojos Que hay de cierto en que estas hemerocalis florecen menos que la amarilla Si, florece que la roberta, no que cualquier amarilla Si, florece un poquito menos Un poquito menos pero también florece bastante Esta es la merlequén, también florece bastante Y otras florecen menos Bien, como soporte de este cantero, porque vos ahí estás hablando de las herbáceas La parte baja ¿Cómo se apoya este cantero? Y bueno, este cantero se apoya sobre... En principio tenemos un cerco de laurentinos Y del cerco de laurentinos se despegan algunos formios Que ahora están en flor, así que se lucen Y aparte es como que se unen las hemerocalis rojas con las flores de los formios Eso queda muy lindo Tenemos coronas de novia que también nos anuncian la primavera Porque florecen fin de invierno, principio de primavera Estallan y después durante el resto del año nos dan una linda espalda Para todas estas herbáceas que tenemos Y algunos laureles Bien, si vos tuvieras que aconsejarle a aquel que nos está viendo ¿Qué tipo de espalda le colocan a las herbáceas? ¿Y por qué tienen que ponérselas? ¿Qué tipo de espalda? Yo pienso que como espalda tiene que ser una planta dentro de todo neutra Que no llame demasiado la atención y que forme un buen fondo Considerando eso, para que forme un buen fondo Tiene que ser algo neutro y que esté todo el año lindo Básicamente eso ¿Que no tengas el cambio de otoño, decís vos? ¿O puede tenerlo? No, lo ideal es que sea, si vos querés una buena espalda Tiene que ser algo que no llame mucho la atención ¿Por qué se utilizan las espaldas en los canteros de herbáceas? Y porque como en todo lo que es visual Para que haya una figura tiene que haber un fondo Entonces la espalda es el fondo de la figura En este caso, la semero calis, por ejemplo Si no, no se ven, se pierden Necesitas un fondo ¿Qué criterio utilizaste en el momento del desarrollo de este cantero? En particular este, ¿no? En particular, bueno, primero los requerimientos de la propietaria Que me pidió flores, flores y flores Quería muchas flores en periodos prolongados Y a raíz de eso elegí especies que florezcan mucho Y a su vez hice la composición pensando en las diferentes texturas Tenemos flores chiquitas, flores grandes Tanto textura de follaje Como de flores Flores grandes, chiquitas, texturas más rígidas, más livianas Por ejemplo, un contraste bien exagerado Serían las gauras con estas semero calis Totalmente, sí, esa nubecita de gaura Sí Re linda ¿Soportan qué tipo de agua? Agua... En general, bueno, menos las semero calis Las semero calis no toleran el agua de perforación Sí le toca a las hojas Por goteo, sí Por goteo, sí O sea que si podemos trabajar un cantero con goteo Podemos usar todo esto Sí, siempre con muy buen sustrato Primero porque en la zona esta, en Bahía Blanca Necesitamos tierra buena Porque no la tenemos Necesitamos muchos nutrientes Y segundo, para compensar cuando tenemos el agua mala Mucho, mucho abono, siempre, sí Seguimos viajando Nos vamos hasta Casa Foa Y compartimos junto a Luciano Dutari Este detalle de decoración Bueno, como les habíamos prometido Vamos a hablar de algunos de los tips En este caso, del tema de, por ejemplo De los colores y los textiles Que predominaron o que nos parecieron Que eran destacables en Foa Por ejemplo, en cuanto al tema de los colores Una de las cosas que más sobresalió Fue el tema de la diferencia De los brillos y los opacos Vamos a ver, por ejemplo Paredes opacas Colores tierra, visón, gris Con algunos objetos, por ejemplo Muebles Laqueados Con mucho brillo Muebles antiguos, por ejemplo Con laca Bien En un rojo Hasta podríamos decir Rabioso Haciendo ese contraste O por ejemplo, también El uso, por ejemplo De una pared gris Y después Y después El ploteo O el dibujo Hecho con tiza Tanto en las cocinas En los comedores Y otro tip así Que estaba muy bueno Era por ejemplo Sobre un mueble En color En un color negro mate La parte O sea, interior Estaba hecha en un amarillo Muy, muy Muy intenso Que podemos saber Que el amarillo Se va a repetir En varios de los ambientes Como un color También predominante Y que hay que animarse Porque queda Queda realmente muy bueno Y entre los textiles Vamos a ver El uso de linos Colores, digamos Muy clásicos Por ejemplo Tanto en natural Como también Algunas telas En colores grises Y después El uso del cuero Bien, bien Gastado Bien como si fuera Yo diría Lo que sería La pera de box Bien gastada Bueno Ese cuero Representado En todos los sillones Como usado Como envejecido Luciano Dutari Antigüedades y modernidades Sarmiento 1389 Si llegamos al final De nuestra obra Y tenemos que pensar En las cortinas Nada más lindo Que vestir nuestro hogar Estamos pensando En Casa Vela Cortinas Cazabela Roller Paneles orientales Romanas Asesoramiento Y presupuesto Sin cargo Teléfono 154-27-1326 Un lindo momento Para compartir En contacto Con la naturaleza Y disfrutar De un atardecer Soñado La finca La finca Casa de Té Aquí en la ciudad De Bahía Casa de Té Distro La finca Oliva Olivos Aromas De la huerta Tablas Ahumados De carnes Exóticas Eventos Regalos Empresariales Reservas Alcerdos 91 644-3602 Semillera Guash Siempre bien Siempre Guash Avenida Alem 5000 488-1111 Si creíste verlo todo Vení a conocer La nueva línea De decoración Inmobiliario De exterior Vivero Paligüe Casanova 905 Teléfono 0291-451-8141 Victoria Vinilo Regalos Empresariales Vinilos Y mucho más Búscanos En Face Piletas Lafken Hacemos veranos Más lindos Piletas Accesorios Cercos Alarmas Climatización Piletas Lafken Ruta 3 kilómetros 697 y medio Teléfono 451-6 6151 Promotour 40 años Acompañando el desarrollo De la ciudad Con loteos Y urbanismo Viete 119 Teléfonos 452-4242 Grupo Guash Piedras Mármoles Granitos Grupo Guash